Es Ezio definitivo Empieza Ezio con su clásico juego defensivo A lanzar huevadas Y el buen Konki tiene que intentar entrar Vemos que Ezio se especializa en tirar basura Podríamos decir Basura random Mientras tanto el buen Konki jugando Uno del DLC más honesto de todos El buen Sephiroth Empiezan los combos Abtro Upper Falla Konki Mucho daño con ese Esquintilia Se viene La super explosión Pero no conecta Otro Esquintilia que no conecta Castiga Hecho con el Side-D del Miespachin Octoflash para recuperarse Luego Konki tiene que intentar entrar Tiene que utilizar más las plataformas para moverse Otro Side-Mash Konki tiene que saltar Tiene que utilizar el terreno Castiga muy bien Tiene un asalto más No llega Y no llega Neutral air Forward air Intenta buscarlo Uy Uy Esio culpa al mando Bueno si A ver si está un poco cagado Normi Tú tienes la culpa de todo esto Konki se regotija en este suicidio por parte de Ezio No puede entrar Konki tiene que moverse más Lo que tiene que hacer Konki es utilizar las plataformas para poder acercarse a Ezio Castiga muy bien Ezio ese tornado Agarra, le lanza un... Un skill de Uva Un poquito de daño Igualdad de stock pero no de porcentaje Sale el ala Conter Literalmente el mejor mide de Perú Ah ya Barrea muy bien esa basurita Downthrow Upper Como sabe por parte de Ezio Bastante daño Uy Las más copas de Konki Le hace un chasquido de dos Le caen tres Demora Tiene los tres Uy Iba a ser un... Vamos a ver como se recupera Konki Backthrow Backthrow Y le agarra el salto Konki sigue en la pelea Último stock Un play dash Sale la ala Vamos a ver Konki tiene que llevarse el stock Escuda tranquilamente Castiga muy bien Neutral air No conecta por ser muy pequeño tal vez Escuda tal vez ya encontró la manera Chocan espadas Intenta agarrarlo pero no Ahora sí Konki utilizando las plataformas para moverse Ezio le sigue tanteando la basura el estilo Gengar En todo ese esplendor Neutral air Tanquea Spot touch Backer Ese escudo de Ezio está muy pequeño Vamos a ver que puede hacer Konki Otro Backer Se agacha el mi espadachín Backer Uy ese jab que no conecta Konki sigue con el auto-slash Konki tiene que Konki tiene que Este es el momento que he estado buscando Tiene que presionar a Ezio De nuevo No te queda El potos No Konki se agarra con el auto-slash Ezio no castiga Vamos a ver como debe salir Konki en vigilia Konki se agarra con el auto-slash No 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 Pero yo estoy moviendo intermedio ¿Tú ya moviste? ¿Tú ya moviste? Ya Dolly, Aldor Dolly Allá, allá Aldor Ahí, ahí Aldor Vamos Vamos Con este juego Kone con Ezio Dolly Kone con el presidente Kone con el presidente Para dar más agresivo Utilizando las plataformas de Aldor Para evitar los proyectiles de Ezio Kone con el Aldor Kone con el presidente Kone con el presidente Kone con el presidente Le quinta el salto a Ezio Vamos a ver Konki es marchador La bomba Uy Otro power Muy buen power Por parte de Konki Lo presiona Ezio tirando discos Tirando tornado El estilo venga Kuntilia A ver El siguiente tornado Lo va a matar Uy Ese bacher Muy bueno Por parte de Ezio Sale hasta el fin del mundo A buscarlo Llegó Personaje roto Weón Hoy Y se va a llevar La primera stock de Ezio No conecte la escritilia Ese se lleva La primera stock De Konki Machador Lo agarra Da un trobo Ese per Da un error Para salir a la sesión Le canceló la animación ¿Dónde? Va a hacer el setup Para hacer el equipo Para hacer el equipo Sale el ala Muy bien Rompe el equipo Si no tiene permanencia Ahí Si no se queda ahí A ver Ezio Quiere castigar Sigue tirando disco Sigue jugando El equipo Tiene todo alcalde encima Konki Ese rango Pero no es suficiente Muy buen DI por parte de Konki Llegará Con el último Wow Y ahora vamos a ver Si Konki Machador Puede voltear Este juego Aquí viene Back row Back air Casi conecta Nair Por parte de Konki Machador Vamos a ver Tiene que cerrar Este stock Muy rápido El skin Le ha aparelado Ay no Ahí se va a castigar Con un tornado Muy buena Smash Le dio el down Ahí se lo tiene En la esquina De nuevo La lluvia De discos No No es todo No es todo No 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 Lo irá a buscar Castiga Felicitaciones 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 Felicitaciones